Miren, esta semana se dio a conocer la integración formal ya del ex presidente de la república, Danilo Medina, y la ex vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, al Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Está integrado por cinco países, cada uno de estos países pues tiene derecho a cinco parlamentarios del Parlacén. Yo soy de lo que abogo, que la República Dominicana no busca nada ahí, y este organismo, supuestamente de integración regional, lo que se apruebe ahí no tiene necesariamente que ser aplicado en cada uno de los países que forman parte del mismo. Mientras, multiplique usted cada legislador del Parlamento Centroamericano, en el caso de la República Dominicana, recibe una famosa exoneración abierta de un vehículo de lujo. Por lo regular esas exoneraciones se venden. Recibe un salario que para mí no es tan jugoso, pero son cuatro mil doscientos dólares, y no es tan jugoso porque ellos deben cubrir sus gastos. Pero si usted multiplica cuatro mil doscientos dólares por veinte, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Mensual? 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 Entonces, indudablemente, vienen siendo cuatro por dos, ocho, alrededor de un millón ochocientos mil dólares. No sé, habría que ver, un millón ochocientos mil dólares. No, ciento ochenta mil dólares, perdón. Ciento ochenta mil dólares mensual. ¿Cuánto es? Estamos hablando de una nómina que sobrepasaría a la tasa de cambio actual los seis o siete millones de pesos mensual en pagarle a esa gente para que nos representen en el Parlacén. Nuestro país es un país muy parejero. No queremos dar el lujo de un país rico, porque no creímos, no creímos una frase famosa que pronunció un ex presidente de la República, que este era un país rico, pobremente administrado. Y yo digo que sí, que es un país rico, pero pobremente administrado. Pero debería ser rico y eficientemente administrado para beneficio de la grande mayoría que no tiene nada. No para beneficio de una clase política muy reducida. Imagínense, esos veinte diputados al Parlacén, en este caso veintidós, porque se le suman los ex presidentes, podrían ser más, porque debería estar Leonera y debería estar también el doctor Albuquerque. Debería estar Hipólito y debería estar doña Milán Ortizbos. O sea, vamos hablando, debería existir seis personas más, porque son vicepresidentes y ex presidente y es vicepresidente de la República. Y si el reglamento del Parlacén dice que automáticamente un ex presidente cuando deja de estar en función en su país, me pasa a ser parte del Parlacén, podríamos tener los otros veintiséis miembros del Parlacén. Entonces, imagínense que a esta persona se le den todos estos privilegios que establece el reglamento del Parlacén. Pienso que deberíamos, miren lo que incluye. Oscilan los suelos, son cuatro mil doscientos dólares, lo que equivale a ciento cuarenta y siete mil seiscientos treinta pesos aproximadamente. El monto incluye mil cuatrocientos dólares de salario, es decir, ochenta mil doscientos pesos aproximadamente, además de dos mil trescientos dólares de viáticos, ciento treinta y tres mil cuatrocientos pesos, y otro pago en dólares para boleto aéreo. También reciben un bono aproximado de quinientos dólares al mes, uno veintinueve mil pesos, solo por viajar cada mes a Guatemala para hacer presencia en las reuniones pautadas. La inversión por el país, cada estado aporta al Parlacén la suma de dos millones de dólares anual, aparte del salario, aparte del salario que se le paga, el estado debe aportar dos millones de dólares anual, lo que corresponde a la suma de nada más y nada menos que ciento dieciséis millones de pesos aproximadamente. La República Dominicana va a esa cuota desde el año mil novecientos noventa y ocho. ¿Qué es el Parlacén? El Parlacén es un foro político regional integrado por Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, y el último país que ingresó de parejero fue República Dominicana. Si el Parlamento Centroamericano deberían ser esos países, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, que conformen ese Parlamento, que ellos sí podrían tener situaciones en común. Pero ¿qué busca la República Dominicana? Bueno, me decía un amigo ayer, bueno, la integración económica. No, hombre, para eso están los organismos de integración regional como el Mercosur, por ejemplo. Pero en el Parlacén no veo la gran importancia que tiene que el país forme parte de este foro político regional. Este organismo también busca lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social, todo esto bonito, fundamentado en la democracia representativa, participativa, y el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional. Y aquí viene lo bonito. El Parlacén no, de carácter no vinculante, es decir, que lo que se hace ahí no vincula necesariamente a los países que lo conforman. Y yo diría que debería vincular a los países que son parte de la misma región, que son centroamericanos, pero no a la República Dominicana. Se constituyó en el año 1991 un genio, creó esto, como órgano político de representación democrática y política de los pueblos del Istmo, con el objetivo de la integración y representación política e ideológica. En cada sesión, ¿qué se debate? Se hace el debate político, legislativo, de control democrático. En el Parlamento centroamericano tienen las siguientes atribuciones. Impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos. Centroamericanos, centroamericanos. Proponer proyectos de tratado y convenio de negociarse entre los países centroamericanos. Propiciar la convivencia pacífica y la seguridad de Centroamérica. Promover la consolidación del sistema democrático, polarista y participativo en los países centroamericanos. Realmente yo no le veo la importancia que tiene para la República Dominicana participar en este Parlamento centroamericano. Gastar, gastar mucho dinero. Ahí no habla también de los beneficios que tienen estos parlamentarios. De las dos exoneraciones, fue lo que yo le dije. Esas exoneraciones es para ellos venderlas. Venderlas, cada dos años tienen exoneración. La venden. Lacerando más los ingresos que debe recibir el Estado de impuestos por importaciones de vehículos de lujo. Porque el que vende una exoneración de eso, no se la vende a un desbaratado, se la vende a un dealer y ese dealer a su vez consigue un millonario que sueña con tener un Ferrari, con tener un Lamborghini, pero no quiere pagar los impuestos que conlleva tener ese tipo de vehículo. Entonces, ¿qué hacen? Compran una exoneración, dan un millón de pesos por la exoneración y traen un vehículo que debería pagar 3 millones de pesos de impuestos. El Estado dominicano se ve lacerado duramente en sus ingresos económicos. Vamos a la última pausa comercial y regreso en breve ya con la parte final de Al Punto.